¿Estás harto de tener que pagar para poder utilizar una inteligencia artificial? Bueno, pues hoy te traigo la solución a este gran problema. Actualmente, la gran mayoría de inteligencias artificiales son de pago, pero hay una pequeña parte que sí son gratuitas y que se encuentran en la siguiente página que te voy a enseñar a continuación. ¿Tienes un canal de YouTube y ya no sabes cómo crecer? Seguramente estés cometiendo este error, y es que no estás subiendo clips diariamente para que gente nueva te conozca. Así es normal que nadie vea tus vídeos. Pero tranquilo, porque esto tiene fácil solución gracias a esta herramienta que va a crear de forma automática los clips más virales de tu contenido para que luego puedas subirlos a las redes sociales. Esta herramienta se llama Nesus Clip y te va a ahorrar muchísimo tiempo, ya que a partir de un vídeo largo o de un directo de Twitch va a seleccionar por ti los momentos más virales del vídeo y además los va a editar de forma automática con un gancho, con sus títulos animados y con stickers. Básicamente todo lo necesario para que un clip sea viral. Así que ya no tienes excusas, porque desde hoy mismo vas a poder crecer gracias a Nesus Clip. Gracias a la comunidad de Hacking Face vamos a poder utilizar miles y miles de inteligencias artificiales de manera totalmente gratuita. Y como vas a ver ahora, hay inteligencias artificiales de cualquier tipo, desde generadores de imágenes hasta incluso inteligencias artificiales para crear música. Por ello te voy a explicar cómo funciona esta página para que puedas encontrar las mejores inteligencias artificiales y además te voy a decir mis tres inteligencias artificiales favoritas de Hacking Face. Lo primero que tienes que hacer una vez entres en Hacking Face es ir a este apartado que pone Space. Aquí dentro de Space básicamente vamos a encontrar todas las inteligencias artificiales que tenemos actualmente disponibles. De portada vamos a encontrar las mejores inteligencias artificiales de esta semana, como por ejemplo Flux, que es una inteligencia artificial muy famosa y que la tenemos aquí de forma totalmente gratuita. Aunque si quieres encontrar las que lideran la página, lo que debes hacer es venirte aquí a este filtro que estamos viendo. Vas a pinchar y vas a seleccionar esta segunda opción de Most Likes. Y aquí ya pues nos van a aparecer las mejores inteligencias artificiales de Hacking Face. Por ejemplo, tenemos algunas como Stable Diffusion, que si conoces un poco sobre el mundo de las inteligencias artificiales sabrás que esta es una gran inteligencia artificial. O incluso esta otra de Illusion Diffusion o esta de OpenGPT4, que sería básicamente el motor que está utilizando actualmente ChagPT. Y aquí lo tenemos de forma totalmente gratuita. Aunque ahora te estarás preguntando, ¿vale? Pero ¿cómo encuentro aquí la inteligencia artificial que yo quiero? Porque aquí me aparecen inteligencias artificiales de todo tipo. Bueno, pues para ello existe esta barra de búsqueda que estamos viendo aquí. Aquí básicamente vamos a buscar lo que queremos. Por ejemplo, si pongo Music, pues me van a aparecer un montón de inteligencias artificiales con las que se puede generar música. O mejor dicho, aquellas inteligencias artificiales que contienen la palabra música. Una vez busques aquello que quieres, pues te vas a entrar aquí donde pone Space. Y le vas a dar a esta flecha que estamos viendo aquí. Y ahora pues nos van a aparecer todas las inteligencias artificiales que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, esta primera tiene más de 4.000 likes y se llama Music Gen. Vamos a encontrar, pues, una inteligencia artificial que es totalmente útil. En este caso, a diferencia de otras inteligencias artificiales, vemos que esta tiene una interfaz, pues, mucho más sencilla. Y realmente esta interfaz es la que te vas a ir encontrando en la gran mayoría de inteligencias artificiales de Hacking Face. Pero no te preocupes porque es súper sencillo de utilizar y lo único que tienes que hacer es leer y saber lo que tienes que poner en cada lugar. Otra cosa que te quiero decir es que no hace falta que te descargues ninguna inteligencia artificial. Las vas a tener todas en Hacking Face y no es necesario descargarse nada. Ya que otro problema que tenemos con algunas inteligencias artificiales es que necesitamos algún programa externo para poder generar algo. Y con Hacking Face esto no pasa porque, pues, por así decirlo, tenemos un ordenador virtual dentro de Hacking Face. Y ahora que sabes cómo funciona esta página, te voy a decir mis 3 inteligencias artificiales favoritas que son súper útiles. También, si te está siendo útil este vídeo, no dudes en suscribirte al canal que, al igual que Hacking Face, también es gratis. Así que suscríbete. Decirte que todas las inteligencias artificiales te las voy a dejar en la descripción por si quieres echarle un vistazo. La primera es esta de por aquí que se llama iComic Factory. Y bueno, como su nombre indica, básicamente esta inteligencia artificial nos va a permitir pues crear cómics. Y me estarás preguntando ¿y para qué quiero crear cómics? Bueno, pues te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Actualmente, hay muchísimas personas que están ganando dinero a través de crear libros con inteligencia artificial y publicarlo en plataformas como por ejemplo Amazon. Bueno, pues esta inteligencia artificial nos puede servir mismamente para eso, para poder crear nuestro cómic y poder rentabilizarlo o monetizarlo a través de plataformas como Amazon, Ebay u otros sitios. Te voy a explicar cómo funciona porque es súper fácil. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el estilo que en este caso tenemos muchos estilos como por ejemplo japonés, americano. Yo en mi caso lo voy a dejar en americano 1950. Lo segundo que vamos a hacer es cambiar lo que viene siendo la plantilla. En este caso tenemos esta primera plantilla, esta segunda y esta tercera. Dependiendo de lo que queramos crear pues podemos escoger una cosa u otra. En este caso pues vamos a dejar la segunda. Lo siguiente que vamos a hacer es poner la historia principal de que queremos que trate nuestra historia. Por ejemplo mi historia va a ser de un detective que está buscando a un perro perdido. Y por último debemos poner un estilo más. Por ejemplo podemos poner un estilo de Marvel. Ahora le damos ahí donde pone Go y ya simplemente esperamos unos segundos a que nos genere nuestra historia del cómic. Y aquí lo tenemos como veis nos ha creado una página de cómic con imágenes hechas con inteligencia artificial que la verdad están muy bien hechas y con sus propios diálogos. Todo esto lo podemos cambiar justo donde pone Edit. Aquí nos va a aparecer el prompt que pues ha generado la inteligencia artificial de forma automática y nos ha generado pues esto de por aquí. También tenemos esta otra opción de RedRock para volver a generar la imagen que yo por ejemplo esta de por aquí no me gusta así que voy a volver a generarla. Y por aquí tenemos la imagen nueva. Ahora una vez hayas creado pues tu página lo único que tienes que hacer es venirte aquí donde pone Get PDF y le das aquí donde pone Imprimir. No te preocupes porque no se va a imprimir simplemente se va a guardar en tu ordenador. Y de esta forma en pocos segundos y de forma gratuita hemos creado literalmente una página de cómic. La siguiente inteligencia artificial la verdad que es una auténtica locura ya que este tipo de inteligencia artificial suelen ser de pago y pues se trata como estáis viendo aquí de un generador de música. Como estáis viendo pues esta tiene su propia interfaz que la verdad que está bastante bien. Así que vamos a ver que es capaz de generar esta inteligencia artificial. Lo primero que vamos a hacer es poner el prompt. Básicamente una pequeña idea de la canción que quieres crear. Lo siguiente la duración. En este caso tenemos 5, 10, 15 y 30 segundos. En este caso voy a elegir 30 segundos. O también podemos seleccionar alguno de estos estilos incluso si vamos aquí donde pone view all pues nos van a aparecer más estilos. Yo en mi caso lo voy a dejar en classic. Si seguimos bajando nos va a aparecer el último apartado donde vamos a seleccionar el mood o lo que viene siendo el estilo de la música. ¿Cómo queremos que sea la música? ¿Divertida? ¿Triste? Pues por aquí lo podemos poner. Yo en mi caso voy a dejar esta de por aquí para que sea una música relajada. Una vez hayamos seleccionado todo automáticamente se nos estaba generando un prompt que es el que va a generar pues nuestra canción. Así que le damos aquí ahora donde pone Generic Music y lo único que tenemos que hacer es esperar a que se nos genere. Y tras unos segundos pues nos generan nuestra canción que vamos a escucharla y vamos a ver qué nos ha podido crear. La verdad que no está nada mal. Está hecha con inteligencia artificial y la verdad que está muy, muy, pero que muy bien lograda. Así que ya tienes aquí una inteligencia artificial gratuita por si quieres crear alguna canción. Esta canción se puede descargar simplemente le das estos tres puntos y le das aquí donde pone descargar. Y por último la tercera inteligencia artificial es esta de por aquí que te la he enseñado anteriormente y es la Dilution Diffusion. Que bueno, es una inteligencia artificial bastante curiosa como vas a ver a continuación. Y es que gracias a esta inteligencia artificial vamos a poder convertir una imagen normal y corriente en una ilusión óptica. Por ejemplo, tengo este logo de por aquí que es de YouTube Short. Y ahora justo aquí abajo donde pone Brunt vamos a poner básicamente como queremos que sea la imagen. En este caso quiero que el logo de YouTube Short aparezca de forma como si fuese una ilusión óptica en una ciudad medieval. Así que ahora le damos aquí donde pone Run y en unos segundos nos genera lo que vas a ver a continuación. Ya lo estás viendo. Aquí lo tenemos la imagen hecha. Como estás viendo es una ilusión óptica. Literalmente el logo de YouTube aparece justo aquí. Lógicamente la ilusión va a ser mayor o menor si vamos lo que viene siendo aumentando o disminuyendo este parámetro que estamos viendo aquí que sería básicamente la fuerza de la ilusión óptica. Si esto lo aumentamos pues la ilusión óptica va a ser mucho mayor pero si lo disminuimos va a ser mucho más leve y se va a ver mucho menos. En este caso sí es verdad que sí se ve. Pero como veis es una imagen de altísima calidad y que está muy bien hecha. Así que si quieres crear alguna ilusión óptica ya sabes que puedes utilizar esta inteligencia artificial de por aquí. Ya realmente no tienes excusas porque acabas de descubrir literalmente el santo grial de las inteligencias artificiales gratuitas. Eso sí si te ha gustado este vídeo no dudes en suscribirte al canal porque voy a traer más páginas como estas de por aquí y más inteligencias artificiales gratuitas al canal. Así que si no quieres perdértelo tienes que estar suscrito al canal. Ahora sí nos vemos en la próxima.